Hola, bienvenidos al sorteo de Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. A esta hora nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, mucha suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota es la número uno, la segunda balota es la número nueve, continuamos con la tercera balota, es la número dos, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número tres. 19-23 es el Chontico Noche para hoy lunes 20 de diciembre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden que los esperamos nuevamente mañana para que juguemos el Chontico Millonario. Feliz descanso para todos.